Hola queridos televidentes, sean todos bienvenidos una vez más a La Banda News Comentarios, drama, rap Y con una triste despedida, así comenzamos La Banda News En los recientes acontecimientos en nuestro show La Banda, la despedida de Joshua fue uno de los momentos más emotivos Y ahora, como en todos los shows de Univision, le hemos preparado pues un pedacito de cómo ha sido la trayectoria de Joshua en La Banda ¡Rueda video! No, no, ey, 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 a mí no, a mí no, a mí no, el video de Joshua, por favor Pero queremos ver si puedes bailar ¿Puedes bailar, verdad? Sí A ver, un merenguito, por favor, un merengue Venga, ¿sabes bailar el merengue? ¿Tienes un jardín de merengue? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, te acabo de ver, te digo Ok Y ahora vamos con nuestra reportera estrella Ella es nada más y nada menos que Megan Nicole ¿Qué nos tienes? Hey William, what is up? Yes, we are here at La Banda Live It is so much fun Today we are going to be doing La Banda Flash, La Banda Rap and La Banda Social Do you think you could give us a little rap about La Banda? I ain't a rapper, but I guess Ok, let's use it We in La Banda If any of you ever wander My experience En La Banda It has been great Full of emotions I don't know what else to sing in this rap This is where I want to be This is where I want to be Why don't you say In La Banda Con mis panas En un show en vivo En La Banda Soy muy malo rapeando Pero aquí estoy intentando Megan Nicole Y yo Bailando y rapeando Yes That was awesome Oh, got it Yeah, we're hanging at La Banda backstage And it's going really, really well, I would say Oye, dice, estoy de parranda Oye, y estoy muy contento de caer aquí en la banda Ok, oye, me quedo sin aliento Vite, yo de nada me arrepiento Ok, vite, y algo muy importante Sigo muy contento, ok So you're going to tell people three reasons Why they should vote for you If you can, do it in telenovela style So just make it a little more dramatic ¿Pasa votar por mi? Vote for me Just vote for me Megan Nicole I have a news for you ¿Qué pasa? Just vote for me I need your help ¿Qué? I need your vote And I need your vote Ten votes, telephone Debes votar por mi Porque yo te amo Merezco tu voto, tío Ten votes, Facebook And Twitter Ten votes, text message Es porque tengo la pasión You should vote for me Hashtag La Banda Jove Because I like to sing I want to learn how to dance and move more And because I'm cool No, no, no No, no, no No, no, no Aquí tengo un comentario de Dania Palacio que dice Soy tu fan número uno Joshua eres un triunfador Gracias Un beso y gracias por siempre estar viendo la banda Y sigue apoyando a mis compañeros Y lo que pase conmigo Andrew Selly dice No me canso de ver este video Cada vez que lo veo Me salen lágrimas Eh, lo respondo en español ¿Puedo? Es algo súper chévere Que la gente se conecte contigo Y pues que pueda sentir Lo que estoy cantando en el escenario Y si es que te saco lágrimas Pues gracias So we have a comment from Victoria On the YouTube channel That says Casate conmigo How would you reply to that In your most In a telenovela style Pues mira Victoria Yo me caso contigo Cuando tú quieras Yo soy de Gemeli Ortega Alan no sé bien el español Por eso voy a escribir esto en inglés I love you no matter what So do you think it's important To be able to communicate With your fans In both English and Spanish? Yeah, I think so Because there's probably A portion of your fans That are in English And some of them are in Spanish And sometimes I translate My photos that I post on Instagram From English into Spanish At the same time So you can all see it So clearly you have a lot of devoted fans What is the message that you want to give to them And how this experience has been? Que los quiero mucho Que nunca dejen de seguirme Que esto no para aquí Que todavía hay muchas cosas Que no me dejan mostrarles Que van a haber Y que nada Que los quiero un montón Y que no se pierdan la banda Muchísimas gracias Megan Por ese reportaje Ya saben que no se pueden perder la banda Todos los domingos A las 8, 7 centros 5 pacíficos Recuerden que estamos De costa a costa Por Univision También recuerden De seguirme En todas mis redes sociales Muchas gracias Suscríbanse Comentarios Likes Pues ya saben Como es el deal Aquí en Youtube Nos vemos en otro episodio De La Banda News ¡Suscríbete!